Música Pues estoy aquí en el centro de San José del Cau y resulta que me encuentro un buen amigo de hace muchos años un gran actor con una trayectoria de incontables películas, Hugo Stiglitz Hugo, un gusto encontrarte en este bello lugar, ¿no? Muy bien, estoy feliz aquí, gracias por la entrevista y gracias a tu auditorio Conozco bien la región, he venido varias veces, vine al festival de cine Tuve desde el primero hasta el último antes del COVID La primera vez que yo vine a La Baja, yo soy ingeniero civil Estudié en la universidad, en la UNAM Cuando estaba en los primeros años de ingeniería me necesitaba hacer unas prácticas de topografía y nos tocó trazar la carretera de La Paz al triunfo la carretera que va por la montaña Estuve un mes y la pasé muy bien y me encantó La Paz, me encantó la comida, me encantó la gente Y después, por otro lado, también estuve aquí en 75 y yo tenía un yate que usaron para una beba que se llamó Foxtrot Una de las primeras películas que se hizo aquí en 75 estás hablando ya 25, 20, 45 años, ¿no? Peter O'Toole, Moxon Sago y la Sherlock Rappling y tuve, la película se tuvo que detener porque a la actriz le dio hepatitis entonces los marineros se amotinaron y se querían regresar a Capu con el barco Tú estabas por aquí con... no había nada Cabo Sanlúques, que era un millorrio, ¿no? Era la empacadora La empacadora Y yo venía a... En la bahía Yo venía a vituallarme aquí y a comprar toda la comida aquí a San José por eso lo conocí Y ahora estoy aquí Hoy en 2022 Fui contento de regresar y una película muy interesante con Donald Whittier Pero todos los técnicos son caballinos y a mí me da mucho gusto que la primera vez se hace una película mexicana en Los Cabos y la historia de un viejo que se retira y pone una pizzería aquí en Los Cabos y le regresa un pasado siniestro Está muy divertida muy entretenida y el tipo a la hora que le llega el pasado pues tiene que reencontrar su vida se llama La Tajada y va a ir a las plataformas de Netflix y de HBO y no sé exactamente Pero en este año, ¿no? En este año Oye, cuéntame, hablando un poquito de tu pasado ¿Quién recuerdas con más cariño? Yo sé que son mucha gente y es difícil, ¿no? Pero ¿quién no se acuerda de las películas de Acapulco? De La Tintorera Ramón Bravo Jorge Rivero Andrés García Pedro Armendariz Jorge Luca, que estuvo en Foxtrot José La Vega De esas películas, ¿cuáles son las que más recuerdos te trae? Pues mira, yo le tengo mucho cariño al Robinson Crusoe Robinson Crusoe Porque fue mi primera película Y la hice en Acapulco En la Barra de Coyuca Y en la isla de Siguatanejo Y después de esa película Empezó a llegar otra Llegó La Noche de los Mil Gatos Llegó El Juez de la Soga Llegaron los Westerns Llanto de la Tortuga Después me fui a España Hice una película en Portugal y en Madrid Hice dos películas en Roma Una de Zombies y una de Policía Y después en Santander Haciendo otra que se llama Black Jack Y después en Barcelona Y en Ibiza Haciendo la máquina de matar Y le he pasado muy bien Mira, he sido muy afortunado Estoy muy agradecido con el cine Que me dio esta oportunidad Estoy muy agradecido con el público mexicano Que fue el que me han aplaudido Y el que me ha hecho una figura He hecho películas en inglés He hecho películas en Hollywood He hecho películas por todos lados De Quentin Tarantino Que por cierto hay alguien Que se llama Hugo Stiglitz Él dice que cuando estaba joven Tenía un club de videos Rentaba y vendía videos Y que era muy fan De las películas del Santo Y de películas mías Y que desde entonces Desde Robinson Crusoe Y La Tintorera Y todas mis primeras películas Que eran mis favoritas Empezó a ser fan él Entonces le puso Hugo Stiglitz Yo no lo conozco Ni nunca lo he visto Al Matanasis, ¿no? Sí, al Matanasis Y estoy muy agradecido Porque de alguna manera Pues sí Es un homenaje Que ese cuate tan famoso Me haya reconocido Y estoy muy contento Estoy muy contento A ver llegando Con lo que has hecho en tu vida Estás Sí, sí, estoy contento Ahora con el COVID Pues se bajó mucho la chamba Yo me encerré Por protección Y me puse a pintar Y me fue muy bien Con la pintura Y pues A los chavos que vienen Las generaciones ¿Qué les dices? Yo creo que el secreto Es prepararte Educarte Leer Ver cine Que te gusten los deportes Que son padres los deportes Y también Que te guste Comer bien También me asoleo Que la vitamina D Que te da el sol Te da muchas armas Para estar bien Y camino mucho Que me dijo el doctor Que yo iba a no cargar a nada Ni quisiera pesas Ni nada Nado Buceo Y pinto Va a tener una vida Sin excesos Sin excesos Pues te buscaremos La película La tajada La tajada Hay que recordarla Muy pronto Con Hugo Stiglitz Que sigue Pues Actuando Sigue trabajando Sigue disfrutando la vida Y sigue Pues ¿Por qué no? Esparciendo amor ¿No? Es importante Y cariño Y agradecer A la vida Y a ustedes Que sigamos aquí Que sigamos viviendo Y que sigamos gozando Mira que maravilloso día HAN Y A la vida Y Y Y Y Y Y Y